Están con nosotros lo que es probablemente una de mis parejas favoritas, espero que se besen al final. Ella es Esme y Johnny y esto se llama Only You. Le dije la conciencia más despacio y no fue así, porque la razón se fue de huelga, me hiciste sentir más en la cuenta. Y tú despiertas en mi alma la inocencia que olvidé, cuando hubo un vacío lo pintaste, de color a besos te encontré. A ti cada mañana al despertar, un te quiero se siente bonito y de verdad que desde que llegaste tú, no tengo problema de quererte en Mon Amour. No tengo problema de quererte Only You No tengo problema de quererte Siento esa brisa en el ombligo y estar en tus brazos, es cual sinfonía del mismo Chopin. No quiero estrellarme con otro fracaso, pero algo me dicen que tú eres capaz. De enfrentar al miedo que otras manos dejan, ocultando el frío que dejó el dolor, te inventaste un mundo para que vivamos, y yo si me veo siempre junto a ti. Y cada mañana al despertar, un te quiero se siente bonito y de verdad que desde que llegaste tú, no tengo problema de quererte en Mon Amour. No tengo problema de quererte Only You No tengo problema de quererte Only You Y ahora que te tengo no quiero perderte en Mon Amour. Y sé que no me cansa una canción de amor. No tengo problema de quererte Only You Hablando con Cupido me dijo que idiota Sería si yo vuelvo a decirle que no No tengo problema de quererte Le dije la conciencia más despacio y no fue así Porque la razón se fue de huelga Me hiciste sentir más en la cuenta Y tú despiertas en mi alma la inocencia que olvidé Donde hubo un vacío lo pintaste De color a besos te encontré A ti cada mañana al despertar Un te quiero se siente bonito y de verdad que desde que llegaste tú No tengo problema de quererte Only You 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 oigan que rico esto la verdad busquen esta canción en donde está ya las plataformas a partir de mañana y en youtube también la pueden conseguir eso es todo gracias por estar aquí muchachos gracias a ustedes